La verdad que estamos muy conformes con lo que es el desarrollo, es una producción que lleva seis meses y estamos ya en los últimos días, así que bueno, tratando de chequear todo para que sea un festival exitoso como han sido los años anteriores. Esto da comienzo el día 9 de noviembre, viernes 9, a partir de las 10 y 30 horas comienza el desarrollo de las películas. Entonces, son 14 film nacionales de estrenos 2017-2018 que están en competencia. Así que bueno, preparando todo, ya estamos, como te decía, culminando todos los detalles de producción. Esto se va a realizar en el Centro Cultural General San Martín de Termas de Riondo, con entrada libre y gratuita, eso hay que destacarlo, por eso invitamos a todos los santegueños, a los termeños y a todos los turistas. Y comienza a la mañana, 10 y media de la mañana, y culmina siempre 1 y media, 2 de la tarde, y después empezamos a las 4 de la tarde de nuevo, hasta las 22 horas más o menos, que vamos a pasar 4 o 5 film por día. Después va a haber también un homenaje al señor Luis Brandoni, y después tenemos como broche de oro una charla abierta con la señora Graciela Borges, que ha confirmado su asistencia y que va a poder interactuar con el público, así que eso es muy importante. Y el día domingo 11 a las 20.30, la clausura con la entrega de premios, ahí sabremos cuál es la película ganadora del festival. ¿Y se puede saber el nombre de algunas películas que participan? El Club de los Malditos, Las Grietas de Jara, Corralón, Yo, Sandro, la película, que es un homenaje a Sandro, Desearás al Hombre de Tu Hermana, El Fútbol y Yo, que es una comedia bastante linda de Adrián Suárez, Soy tu Karma, Mamá se fue de viaje, también es una comedia que ha estado muy en el cine comercial, muy de moda, ¿no? Los Últimos, Los que Aman o Odian, Mi Obra Maestra, Animal, bueno, es como te decía, son buenas películas de 2017-2018, ¿no? Pescador, Perdida, No Dormirás y Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires, que es un homenaje a Tita Merelo, por supuesto. Así que bueno, esa es la nómina de películas que están en competencia, ¿no? Son 14 filmes. Y van a venir gente que los cholulos, como nosotros queremos ver, ¿no? Sí, hay una importante delegación de actrices y actores, por ejemplo está Georgina Barbarosa, que viene por primera vez a Termas de Riondo, Luisa Culió, que también ha confirmado, el señor Pablo Alarcón, Doris del Valle, Reina Rich, Adriana Broski, y tenemos también periodistas como Luis Pedro Toni, que está en El Jurado, Rómulo Beruti, y la periodista Andrea Taboada, de Canal 13. Bueno, seguimos sumando gente, ¿no? Esto siempre es sobre la hora, por una cuestión de agenda de las figuras, siempre confirman sobre la hora. Así que seguramente en la próxima nota vamos a agregar más gente. ¡Gracias! Vamos a agregar más gente. ¡Gracias!